Hay camiones coreanos con combustible para aviones cerca del lago Tahoe. Las operaciones de interceptación están en marcha. Nuestros soldados necesitan todo lo que les podamos ofrecer para poder acabar con la ocupación. Usad los canales de radio codificados para comunicaros. Yo como siempre estaré aquí como intermediario. Aquí la voz de la libertad. Entramos en la zona sin cobertura. Sus frecuencias de comunicación no deberían funcionar en estas montañas. Tenemos unos 8 kilómetros para hacerlo. ¡Se te acabo de ir a parar de mierda! Vale, ya movemos estos camiones o se le trae abajo todos desde San Francisco. A, B, T, N, Y. Debemos de estar cerca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo la señal de GPS de los transmisores. El convoy debería estar ahí delante. ¡Un túnel! Manténlo firme, Jacobs. ¡Atraviésalo volando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Destruid esos vehículos de escolta y avancemos Tenemos que llegar a ese convoy Hay que destruir esos trastornos de tropas y llenarlos de plomo Los camiones no ignoran Vale, pues plan B Miremos al lado de los camiones e igualaremos su velocidad Hopper, abre la puerta Estás loco, no voy a saltar a un vehículo en marcha O lo haces voluntariamente o yo te ayudo Sir, como sea, llegarás a los camiones Tenemos que llegar todos a los camiones Antes de que alcancen el punto de control Vamos allá, Jacobs ¡No lo voy a hacer! ¡Charlie, fuera! ¡No pares! Llévate al segundo camión ¡Déjame en el camión principal, venga! Dios, no quiero volver a repetirlo Lo has hecho bien ¡Acelera y no te detengas hasta llegar a San Francisco! ¡Gol! ¡Suscríbete! 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 ¡Menudos daños colaterales! ¿Y ahora qué? ¡Nos desviaremos! ¡Tiene que haber otra entrada a la autovía! ¡No sé yo si estarán pensados para ir campo a través! ¡Vosotros seguidme! ¡Jacobs, cúbrenos! ¡Vamos a atravesar este recitario! ¡Hoppy a la derecha! ¡EPC en el aparcamiento! ¡RPG en la torre! ¡No! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Esto no es un derby de demolición! ¡No pararemos por nada! ¡A ver cuánto dura si lo sigues usando de ariete! ¡Estos camiones están bien construidos! ¡Estos camiones están bien construidos! ¡Resistirán! ¡Más RPG en la jotea del motel! ¡Disparen contra mi vehículo! ¡Dos ámbitos de la carretera! ¡Em廷 de la fuerza de los estados! ¡Dos ámbitos de nosotros! Veo otra entrada, ya casi estamos. ¡A la derecha! ¡RPG! ¡Ya casi estamos! ¡Seguid al camión principal y eliminad las amenazas que surjan! ¡Cohetes a la izquierda! ¡RPG! ¡A disparo! ¡Ese era el último! Por ahora, tal vez. Saben bien que este ya no es su convoy. Hay que seguir adelante. Voy a ir con él. Hay varios SAM alrededor del puerto. CINERME Mierda! ¡Mierda, Connor! Te dije que tuvieses cuidado. ¿Puedes volver a encenderlo? Eso intento. Aquí somos un blanco fácil. ¡Atención! ¡El NPC se acerca! ¡Mierda! ¡Nos seguirán hasta San Francisco! Cooper, pon todo el C-4 que tengas en el puente. Nos aseguraremos de que no nos sigan. Vale, pero va a llevar un rato. Jacobs, cúbreme. ¡Atención! ¡Jacobs, nos están dando! ¿Hopper? ¡Ya he colocado la mitad de las cargas! ¿Lo hacemos un happente? ¡Vamos! Vale, esta era la última Entonces date prisa y vuelve a tu camión Una vez que estén lejos del radio de explosión ¡Joder, que vuelen! Seguimos adelante, hazles lo suyo Llegaremos en 3 horas con escolta aérea Cambio en corto ¡Joder, que vuelen! ¡Joder, que vuelen! ¡Joder, que vuelen! ¡Joder, que vuelen! ¡Joder! ¡Joder, que vuelen!